Hola madre, hay algo que te quiero decir. ¿Tú que sabes cuántas veces derramaste lágrimas por mí? ¿Tú que sabes qué has pasado para verme sonreír? ¿Tú que me entregaste tanto con tu vida? Haces florecer mi canto porque tú eres mi madre. Sé que te he fallado tanto por vivir pensando solo en mí y que te pedí de niño lo que no podías conseguir. ¿Tú que me entregaste tanto con tu vida? Haces florecer mi canto porque tú eres mi madre. Si una lágrima se escapa y se me ahoga es la dicha de ser fruto de tu historia. Si mi voz que te acaricia hoy se me quiebra es la dicha de ser parte de tu vida. Porque tú eres mi madre, porque tú eres mi hermosa madre. Sé que te he fallado tanto por vivir pensando solo en mí y que te pedí de mí lo que no podías conseguir. Tú que me entregaste tanto por vivir. Tú que me entregaste tanto con tu vida. Haces florecer mi canto porque tú eres mi madre. Haces florecer mi canto porque tú eres mi madre. Y tú eres mi madre. Si una lágrima se escapa y se me ahoga es la dicha de ser fruto de tu historia. Si mi voz que te acaricia hoy se me quiebra Es la dicha de ser parte de tu vida Porque tú, mi hermosa madre Porque tú eres mi madre Mi santa madre